Son bonitas, confortables y tienen una finalidad muy concreta, ayudar a paliar los efectos de la cirugía de mama. Son las Almohadas del Corazón, una iniciativa que proviene de Estados Unidos y que ha llegado a Alicante de la mano del Colegio de Enfermería de la provincia, que ha hecho entrega de un centenar al Hospital General. Es un proyecto que viene desde Estados Unidos, de una enfermera que inició el proyecto, estuvo afectada por este problema también y a nivel familiar pues le elaboraron esta almohada porque sufría de los dolores como efecto adverso de la cirugía y bueno pues le ayudó muchísimo y a partir de ahí decidió iniciar este proyecto, se llama Almohadas del Corazón y ha ido corriendo la voz y ha llegado a España y ahora a Alicante. La pronunciada hendidura de los corazones tiene la finalidad de encajar debajo de la axila de la mama operada, dando apoyo al brazo y evitando los roces. Te ayuda a por lo menos dormir mejor porque sobre todo en posición de cama la mano y el brazo pues te estira mucho y el tener un soporte con una almohada te relaja y te favorece el sueño. Les va a facilitar esa molestia que el posquirúrgico después de estirpar la mama pues ocasiona molestias ganglionarias en el brazo y sí que desde el punto de vista anatómico están hechas con esa idea, lo cual indica que esto lo han hecho mujeres que han padecido esta enfermedad pero saben muy bien cómo contribuir a que a otras mujeres les sea más leve las consecuencias posquirúrgicas. Dedicadas con bonitos mensajes, las almohadas son un recordatorio a las mujeres afectadas por el cáncer de mama de que no están solas. El dolor emocional también hay que tratarlo y ese acompañamiento y ese sentirse que no solamente tu familia o tus seres más cercanos son los que piensan en ti sino que hay profesionales y otras mujeres que sin más deciden acompañarte y mandarte este mensaje que en cada almohada pone. Aquí por ejemplo pone creer es poder, cada uno ha puesto un mensaje y aquí pone la explicación de este proyecto pues yo creo que se van a sentir emocionalmente bastante confortadas también. Las almohadas del corazón han sido elaboradas por la Asociación de Mujeres de VIAR y serán entregadas de forma gratuita a todas las mujeres que se someten a una mastectomía. El Colegio de Enfermería de Alicante ha colaborado con la ONG proporcionando materiales para su confección y planificando su distribución por los hospitales de la provincia.